Perfecto, ahora vamos a añadir el azúcar. No tienes que parar en ningún momento, ¿eh? Lo vamos a tener que meter un poquito más de candela. Y ahora la maicena, ¿vale? La maicena se pone en dos partes. ¿Por qué? Porque si la pones todo de golpe te quedan... Ahora un momento, ¿vale? Ponemos la mitad, ¿vale? Listo, póralo todo muy bien. Esto es todo lo que nos vamos a hacer. ¿Bien? ¿Te has quitado uno? ¿De qué es uno? Ayúdale tú un poco este... Vale, ¿cómo vamos? Tienes que quedar pálido. El color tiene que ser un amarillo pálido. Como la cara de enemigo. Amigo. A ver, tiene que estar lejos. Ahí vamos. Así es. Perfecto, ya casi. Le ponemos el resto ahora. Vale. Así es, ¿qué es lo que me he preparado muchos pasteles, nena, cuando viví en el Perú? Es la misma forma que la que estuviera, ¿no? Sí. Muy parecida. Muy parecida. Muy parecida, sí. Muy buena. Nos colocamos válvulas de sotayras. ¿Y sabes quién me enseñó a preparar pasteles? Mi suegra. Sí, la... El limón que yo le he preparado.